¡MÚSICA! Diego Vera, la pelota, sobró a Sasa, le sobró también a Dos Santos, y va saliendo Esbarca sobre el costado izquierdo, Esbarca toca para Diego Vera, la salida para General Díaz, en la pelota desviada por Lugano, pero cuando salió el centro, para Paz, el contragolpe de General Díaz que sale muy rápido, que hace muy bien ese ejercicio de pasar de defensa ataque, Diego Vera le dio a Vareiro de vuelta para Diego Vera, Diego Vera para Vareiro, Corujo para Ángel Romero, anticipa bien, marcando y quitando, Y va salta más que todo, si gana Cabral, llegó antes que Cano, ahora Ferreira, este es Vera, Vera para Gamarra, Gamarra para Diego Vera que se manda al ataque, lo tiene cerca Cano, zurdazo para Vareiro Ceres, Sosa, Vera, presentación de Tigo cuando va Sosa, Sosa para Borja, no pudo pero le va a quedar a Vera, ahí va Diego Vera, mete el centro, venía Marcha Nacional General Díaz, fecha número 7, en torneo de apertura Copa Tigo, Visión Banco de la Asociación Paraguaya de Fútbol Sosa y el pelotazo, balón para Diego Vera, no alcanzó en primera instancia, pero sigue buscando esa pelota, ahora llegó cerca el banderín del córner, presionado por la marca de Coronel, media vuelta, rebotó la pelota en el nombre de Nacional Y ahora la Tigo Nacional, lo estiró de la camiseta, conducta antideportiva, debió haber sido amonestado también Vera recibe con comodidad, viró el arco, le pegó cruzado, Ábalos, tocó al medio, buen anticipo de Píriz, el rebote es de Vera Vera adelanta la pelota, Gamarra de zurda, Villar, el rebote Y la derecha de Cáceres para sacarla del área, tuvo que intervenir Villar, lo pusieron a trabajar, a justo va el tiro colocado, Villar atrapa la pelota, la más clara con Cristian Sosa Toca para Marcos Gamarra, Gamarra abre para Vera, Vera quiso hacer pasar la pelota entre las piernas de Coronel, no lo logró, después terminó, me parece cometiendo falta El árbitro dejó seguir, la tiene Riveros, amaga Riveros, gira Riveros, se le fueron cerrando los espacios, presionó y ganó, regaló Marcos Gamarra, recupera, pelota para Vera Vera que gira, se quedó con la pelota, Vera al medio para Sosa, amaga en el vértice del área, mete el centro, la pelota que le sobra a Ruiz Y va sacando desde el fondo entonces, Diego Vera, Vera que la levanta, en dirección a Gamarra Al que su carácter, su temperamento, le ha jugado malas pasadas, por eso quizás Acuarita siga ahí, siendo una promesa y los años van pasando El comentario de Robert es una presentación de Tigua De Riveros, apura, lateral Ferreira, juega para Vera, presionado por Nalgarejo, Ferreira Orteman profundo para De la Cruz, Sierra Vera, Sierra Vera, De la Cruz engancha, gana Vera Sacó Vera, presiona Bartó, a Ramón Dario Ocampo, Ocampo y el centro para De la Cruz, saltó Vera Y aparece Gamarra para la salida, Marcos Gamarra El hermano de madre del perrito Arvinia Galdés, del país, en la dirección de cámaras Jorge Burgos, en el sonido, en esta transmisión, en esta cobertura de Teledeporte Paraguay Cano, Cano va jugando para Vera, se coloca Gamarra en el área, aprieto, se animó Vera y le pegó Tenía mucha gente Sosa, Sosa para Vera, se govia El toque sobre Diego Vera Gamarra se muestra, pide Prieto, pide Prieto El balón fue para Gamarra, pide Prieto Gamarra metió el centro Insistiendo, tocando, Vera Gamarra ahora Gamarra, Gamarra que toca Para Vera Diego Vera, Cano tiró Lau, ahora Cabral, Cabral mira, Cabral lanza Va a buscar Iván González Golpe de cabeza defensivo 1 a 2 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 4 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 1 a 2 a 1 a 2 I me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!